Y hoy en día digo, soy quien soy, soy como soy, voy a trabajar con mi diferencia y va a ser al contrario una fortaleza. Nació en Francia, hijo de africanos, y creó una vida increíblemente exitosa. Utilizó todo lo que para muchas personas son desventajas en un carisma, en una calidez, en una efectividad increíble que transformó su vida y ahora está ayudando a miles de personas a transformar su vida. Pero a lo mejor empezó con bienes raíces. Su primer bien raíces lo compró a los 23 años. Nos cuenta cómo él compró su primer bien, ayudó a sus padres a no perder sus apartamentos y le ayudó a crear una seguridad financiera con bienes raíces. Es increíble. Vive en México, tiene propiedades en Francia, tiene propiedades en España y empezó de cero. Nos contará lo que tú puedes hacer. Este episodio está increíble. Hola, mi nombre es Carlos Devis y en nuestro podcast trabajamos cómo crear ingresos pasivos en forma segura con bienes raíces, con poco dinero y aún sin usar el crédito de los bancos. No te pierdas este episodio. Karin, qué alegría de verte de nuevo. ¿En dónde estás ahora? Hoy en Cancún, de hecho en las oficinas de Cancún de Néximo, estoy para ser totalmente transparente en mi casa. He encontrado el balance perfecto entre poder trabajar desde casa, pero tener una oficina dedicada al lado de mi casa. Lo que me permite tener un commute muy corto, pero al mismo tiempo de estar totalmente aislado y en un ambiente de trabajo ya que está planeado y organizado como si fuera una oficina real. Yo conocí a Karin en el 2017 y realmente me emocionó su carisma desde el comienzo. Y es un emprendedor increíble, pero lo que muestra lo que es él es su origen. Es cómo empezó y cómo empezó a invertir en bienes raíces cuando parecía eso imposible. Porque ahora bienes raíces todos están de moda y todos queremos, pero en ese momento nadie hablaba de eso como se habla ahora. No había educación como habla ahora. Cuéntanos un poco de tu vida, Karin. A veces, hasta para mí, me toca, si quieres, mirar hacia el pasado y estar muy, muy, muy agradecido con todo lo que ha pasado y dónde pudo estar. Yo soy francés de nacimiento. Nací al lado de París, en una de las zonas más malas, donde hay bastante delincuencia, donde si no es un gueto, es una acumulación de gente de la misma origen. Y yo soy de nacimiento francés, pero mi madre es de Marruecos, mi padre es de Senegal. Ambos emigraron a Francia con la voluntad de tener una mejor vida, pero yo no iba en la buena dirección. Y entonces, en algún momento decidieron sacrificar otra vez un poco más de tiempo, de energía. Y nos fuimos a casi 100 kilómetros de París, al norte, para que esté en una ciudad muy pequeña, donde las condiciones iban a ser mejor. Y ellos, pues, hacían el transporte, el tráfico entre París y esta ciudad. Mis padres salían a las 5 de la mañana, a las 5 y media, el primer tren, y llegaban a casa a las 8 de la noche. Entonces, estábamos solos con mis hermanas todo el día. Pero sí estaban muy enfocados en que tuviéramos una buena educación. Y yo digo siempre con mucho agradecimiento que soy producto del sistema educativo francés, que es bueno y que es gratuito en su mayoría. Entonces, he podido estudiar mucho. Siempre tuve el sueño de vivir mejor que mis padres. Con todo respeto para ellos, pues, lucharon. Y no tenían mucho más que poder luchar e intentar juntar los dos lados al final de cada mes. Lucharon para comprar su propia casa. Y esto siempre se me quedó, si quieres, un poco grabado como algo que tenía que yo hacer para proteger mi futuro, el de mis niños. De hecho, cuando empecé yo a considerar estudiar en la universidad, pues, se presentó el reto de tener que financiar estos estudios. Entonces, tuve que trabajar. Se presentó el reto de que mis padres no tenían activos que podían ser colaterales o de aval. Entonces, todo esto me llamó la atención y me empezó a generar estas ganas de entender cómo yo podía planear mi patrimonio y alcanzar cierta libertad financiera, ni libertad financiera en este momento. Pensaba en seguridad financiera hacia el futuro. De hecho, cuando compré mi primer depa, mi primer piso en Francia, saliendo de la escuela de negocio, lo compré con la idea de que 20 años después tendría para pagar los estudios superiores de mis niños. Entonces, ni lo compré por mí. Impresionante. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 23, 24 años, si quieres. Y cuando salí de la escuela de negocio, tenía tanto miedo de que me vaya tan mal como mis padres, que yo lo que quería era trabajar para una empresa, tener seguridad. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer el juego largo de bienes raíces y voy a invertir en bienes raíces de cero riesgo. Entonces, salí de la escuela, encontré un trabajo, trajé para Coca-Cola durante tres años, y mi única obsesión en este momento era, tengo que trabajar bien, que mis jefes estén satisfechos, que me entre mi sueldo cada mes y que pueda quizás cada año o dos años obtener un aumento o una promoción y que esto me vaya mejor. Y decía en este momento, no necesito vivir con mucho. Yo me acuerdo que vivía en un estudio, con una cama, con un escritorio, una conexión a internet, enfocado en el trabajo, pero con el único propósito de poder comprar una primera propiedad, quizás una segunda. Y ahí tú tenías presupuesto de gastos detallado y presupuesto de ahorros. De hecho, lo que pasó fue, como no tuve, hasta tarde cuando te conocí a ti y otros que me ayudaron, al inicio mis únicos mentores eran los libros. Al inicio los rechazaba, tipo, si me regalabas un libro, era como, ¿por qué me regalas un libro? Cuando quisiera tener un videojuego o hacer cosas con mis amigos. Hasta que un día tuve este click de que tenía que nutrirme para poder crecer. Y empecé a comprar los típicos, ¿sabes? Paparico, papapobre. Compré uno que me cambió la vida, que era de Jack Canfield, que era de Los Principios del Éxito. Ese libro de Los Principios del Éxito de Jack Canfield es uno de los libros más... Ese se lo recomiendo a cualquier persona. Es un libro espectacular. Tengo aquí, este es mi librito de dos mil... No sé, ahí empieza, dice, mira, el éxito empieza ahora, pero la cantidad de lectura que haces no te va a hacer exitoso. Es la aplicación y la comprensión de esta sabiduría que cuenta. Y me acuerdo que compré este y ahí están mis objetivos de vida y todo esto. Y este libro me ha seguido, mira el estado en el cual está. Y entonces aplique, aplique literalmente lo que decía Jack, haciendo un presupuesto, viendo dónde podía eliminar las cosas que no necesitaba, cómo me podía nutrir, pero al mismo tiempo crear un espacio para poder recompensarme. En fin, los consejos que escuchas, que son de sentido común, pero que a veces no aplicas. Y yo decidí aplicarlos y esto me permitió comprar mi primera propiedad. Desde este entonces supe que por lo menos 20 años después iba a tener algo ahorrado para pagar los estudios de mis niños. Y estaba con esa idea de que iba a crear movilidad social para mí y para mi familia. Es impresionante que a esa edad, en ese momento, tener esa claridad. Porque yo ahora veo a los padres, no, que tengo un seguro de educación para mi hijo. Pero para qué un seguro compre un apartamento, educa a su hijo y después le queda una pensión. Y eso fue en Francia que compraste el apartamento. Eso fue en Francia, porque yo estudié en Estados Unidos una parte, te hice un intercambio ahí de un año y medio. Y es allá que tenía, me acuerdo que llegué a Nueva York, ganaba mil dólares. En este momento es 2001. Y entonces era muy generoso de parte de la empresa. Pero mil dólares en Nueva York, aún en este momento, mi renta creo que era 600, me quedaban 400. Cuando eliminaba todos mis gastos básicos, tenía tiempo. Entonces, ¿qué hacía? Tomaba el autobús, caminaba mucho. Como no tenía tiempo, en esta época remota no había Amazon tanto, iba a Barnes & Nobles, que era la librería. Me sentía en la librería para leer, porque como no tenía tiempo. Cuando no tenía dinero, pero tenía tiempo. Siempre digo, es complicado tener tiempo y dinero al mismo tiempo. Yo en este momento tenía mucho tiempo, no tenía dinero. Entonces, lo que hacía era me sentía, y cuando no podía comprar el libro, pues lo leía. Cuando me lo podía comprar, pues lo compraba y me lo llevaba a casa. Y en este año y medio en Estados Unidos, leí tantos libros, que cuando regrese, gracias a Hablar Mejor Inglés, por los contactos que tú le dijiste, ¿sabes qué? Ahora tengo claridad de visión sobre lo que quiero en los próximos 10 años. Yo recuerdo cuando llegué en el 97 a Washington, yo también tenía mucho tiempo y no tenía dinero, ¿cierto? Y me iba a Barnes & Nobles, ahí en Mall que se quedaba en Rockville, que se llamaba White Flynn, y me sentaba y leía los libros. Y compré uno que yo no sé si conociste, de Robert Allen, que fue para mí el que me abrió. Él fue antes de Kiyosaki, se llama Nothing Down. Él le pusieron con un dólar en San Francisco o en Los Ángeles para que comprara una casa. Y en 24 horas compró dos casas financiadas por el dueño 100%. Y el hombre hizo un bestseller, todavía existe por ahí en las redes y todo. Robert Allen, es impresionante ese libro, es súper claro. Pero esa es la oportunidad porque las personas no se imaginan la claridad que nos dan los libros. Es que un libro es realmente la sabiduría, pues un libro bien escrito de una persona que te va a ahorrar años y años de errores y de sufrimientos. Para mí, ahora lo uso de una manera, ya muestro la universidad del transporte. Ahora viajo mucho, entonces estoy mucho en aviones, y no hay un vuelo donde no aprovecho los 10, 15 minutos cuando entras en el avión, te sientas y despegas y no puedes hacer nada. Y los otros 20 minutos del final, cuando la gente me dice, no tengo tiempo para leer, yo desencuentro miles de momentos en mi día donde estoy leyendo. Nada más tienes que entender el valor del libro y para mí ha sido fantástico. Entonces llegas a Francia y ¿qué haces ahí? Entonces empiezo a comprar la primera propiedad, trabajo para Coca-Cola, y me topo en este momento a, pues si estás en un empleo, desafortunadamente tu crecimiento está topado. Y entonces decía, este juego de bienes raíces es fantástico, pero pues tengo 23, 24 años, si quiero vivir la vida que quisiera vivir y lo hago al ritmo tradicional, sí me voy a proteger mis hijos en el futuro, pero yo no habré disfrutado. Y un día me atrevo a hablar con mi jefe y le digo, Lorenzo, ¿sabes qué? Quiero un aumento de sueldo. Y trabajaba muy duro, le mandaba mis reportes cada domingo por la noche y de ventas tenía un equipo que era el peor equipo en Coca-Cola, lo transformó en mi zona en el mejor equipo. Entonces no había razones para mí de tener miedo. Y además como soy muy audaz en el sentido de que siempre dije, si quiero algo lo tengo que ir a pedir con respeto, pero si no, no me va a llegar. Y entonces voy y le digo esto y me dice, Karim, es que es complicado, déjame revisar tus resultados. El presupuesto. Al igual. Entonces cuando me contó esto, le dije, no, no puede ser, es que yo te mando mi reporte cada semana. ¿Cómo es que no sabes cuánto ganas y cuánto genero? Y cuando me dijo esto, dije, después de haber leído todos esos libros también, que a veces te incitan a dar el paso, pero es duro dar el paso. Entonces yo este día dije, ¿sabes qué? Ya es el momento. Y entonces regresé a Estados Unidos, no había perdido el contacto con la persona que me dio la beca. Y entonces regresé a Estados Unidos, trabajé por él otra vez, pero esta vez él me dio la oportunidad de ser accionista dentro de la empresa. Pero entonces renunciaste. Sí, renuncié. Mira, tú eres hijo de inmigrantes africanos. Ser inmigrante en Francia o en Europa es duro, ¿cierto? Ser inmigrante latino, árabe o africano es muy duro. Pero además eres de color, porque muchos dicen, no, es que me discriminan, yo quisiera, pero en las oportunidades. O sea, ¿cómo manejaste eso? O sea, primero lo sentiste y segundo, ¿cómo lo manejaste? Primero creo que la discriminación existe, tanto para los gays como para las mujeres, como para los gordos, como para los flacos o para los negros, etcétera. Quien dice que no existe, pues se está cerrando a una realidad. Ahora, hay maneras de atacarla. Yo cuando era joven, la sentí. La sentí cuando quería salir con una chica y prefería otro tipo, o la sentí cuando buscaba un trabajo y se cerraban las puertas. Pero al mismo tiempo dije, ¿sabes qué? Eres lo que eres y en lugar de ser víctima, trabaja tu diferencia. Yo soy de los que hasta abusan de mi diferencia. La uso constantemente como una fuerza, una fortaleza. Increíble. Cuéntame cómo. Pues te doy un ejemplo. Un día estaba trabajando para Coca-Cola y pasa uno de los que llenan las salas de producto con este montacarga y pasa a tope al lado de mí. Y le digo, oye, oye, amigo, va más lento porque estamos ahí en la bodega. Esto puede pasar. Y le gusta el chiste, no me acuerdo que le dije, pero le gusta el chiste. Se para y me dice, oye, tú, ¿de dónde eres? Cada vez que alguien me dice, ¿de dónde eres en Francia? ¿Quieres decir que tiene un problema con mi color? Porque si no, no lo preguntas. Entonces le digo, ¿tú qué opinas? ¿Sabes qué opinas? Si lo adivinas, te doy 10 mil dólares. Un chiste así. Y me dice, ah, sí, voy a atinar. Y me dice, tú eres del Caribe francés. Y le digo, lo chiste. Y en realidad, ¿sabes lo que me dice? Tal cual. Dice, qué bueno, porque si hubieras sido africano o árabe, no me hubieras gustado. Tal cual. Tal cual. Pero yo digo, ¿qué le voy a decir al chico? Soy árabe y africano a la vez. Entonces, sí. Pero no hay manera. Y otra vez en Coca-Cola, mi primera cita, voy a ver a un responsable de compras. Y el chico anterior me dice, Karim, lo único que te tengo que decir es que este chico es un poco racista. Yo ahora es mi cliente, no tengo otra opción. Hago la cita y le digo, oye, soy Karim Gudiabi. Entonces, ya sabes, cuando te digo mi nombre que es árabe, mi apellido que es africano, ya sabes que vas a topar contra alguien raro, porque hasta los árabes y los africanos no se casan juntos normalmente. Exacto. Y era mi apertura con él. Y te lo juro que el chico se cayó de la silla, pero de risa. Después, olvido el color, hicimos un montón de negocio. Y este momento un poco duro, porque, claro, tenía un poco de ansiedad. Pero después en la tienda, la gente me veía con él, hacíamos negocio, me llamaba. Yo siempre me portaba bien, muy respetuoso de su tiempo y cumplía con mis compromisos. Y al final me di cuenta, sí, en el momento hay una diferencia. Sí, quizás no te caigo bien, pero alguien tiene que hacer que las cosas cambien. Y cuando cambias la perspectiva, sale. Ahora, no te digo que funciona al 100% de los casos, pero me ha ayudado a salirme de situaciones un poco complejas. Y hoy en día digo, soy quien soy, soy como soy. Voy a trabajar con mi diferencia y va a ser al contrario una fortaleza. Entonces, muchas veces hago una conferencia aquí en México y digo, mira, soy el único o soy el negrito más guapo de todo México. Cuando llego, pido a Inmigración de no dejar entrar a ningún otro. Y la gente se ríe. Y es, y nos concentramos sobre otra cosa. Porque dices, este es francés, pero es negro. Y su nombre es Karim. Y su apellido es Gullaby, pero ¿es un puzle o qué? ¿Sabes? Sí, sí. Pero es muy, muy poderoso lo que estás diciendo, porque es realmente, todos nos sentimos diferentes, ¿cierto? Yo, por ejemplo, para mí un desafío grande es que yo aprendí inglés viejo y entonces mi acento es horrible. Y yo ya me acostumbré a que la gente, a que me cuelguen el teléfono. Y, pero a mí, ¿qué me importa, cierto? Yo vuelvo y me hago, ay, qué pena. Yo sé que en inglés. Yo le digo, perdone mi acento británico. Pues, ya, tal cual. Esa, y uno lo convierte en un chiste y la gente termina riéndose. Porque en últimas todos tenemos prejuicios, ¿cierto? El punto es cómo convertimos esos juicios en contra nuestros. Porque fíjate que en últimas termina siendo juicio en contra de uno mismo. Y mira, lo que me encanta es que tú tienes esa energía liviana. Porque tú eres un hombre, siempre me ha encantado como ese carisma, porque no es la rabia tu motivación, ni es como voy a salir adelante para demostrar. O sea, no sé, es como que es lo que tú eres y es buscando la autenticidad. Cuando era pequeño, sentía esta carga de demostrar a mi familia que les podía salir adelante. Pero siempre dije, esta energía tiene que estar usada con una sonrisa. No puede estar usada con el sentimiento de que el mundo me debe. Si uso esta voluntad, se van a crear las oportunidades para salir adelante. Entonces usaba esto como una fuente de motivación grande, pero siempre con una sonrisa. Y hoy en día, sí, se ha convertido en una especie de filosofía de vida. Intento ser una persona positiva, porque es horrible estar mal en la cabeza y pasa. Entonces, ¿cómo compraste tu segunda propiedad? La primera se hizo así. Un día me topé con alguien que me dijo, Karim, entiende nada más en el espectro, en el timeline, donde está un poco el riesgo. Y si quieres mayor rendimiento, tienes que tomar más riesgo. Entonces compré la primera propiedad para dar números, valía 60 mil euros en este momento. Renta de 450 euros al mes. Entonces, más o menos 9%, 6, 7, 8% era o qué. Mi segunda propiedad fue otro proyecto. Como mis padres, sí, al final y al cabo llegaron a comprar una propiedad con una tasa de interés del 15%. Y un día me doy cuenta de esto porque llega una carta del banco y no tienen dinero. Y la amenaza de la carta del banco es que les van a quitar el acceso a la cuenta bancaria. Te quitan el acceso a la cuenta bancaria. Es como te multan ante el banco del país. Entonces, aquí el Banco de Francia. Y durante cinco años no puedes tener una cuenta bancaria. Lo que quiere decir es que sales del sistema financiero. Y entonces empiezo a leer esas cosas. Y mi padre, la verdad, era una persona relativamente educada en comparación de mi madre. Y no entiendo por qué no reacciona. Entonces, yo leo la carta y empiezo a decir, oye, algunas cosas son malas aquí. Tomo el control de esto. Y como ya tenía yo un sueldo, digo a mis padres, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Tengo que ayudarlos. Y hablaba con muchas personas. Dice, oye, ¿cómo compro esta propiedad? Porque no tengo el dinero para comprar esta propiedad. Varía 200 mil euros en este momento. Y un día me topo con un asesor inmobiliario. Amigo me dice, ¿sabes qué? Quizás se los puedes comprar donde tú compras los muros y ellos mantienen el usufructo. Y esto dije, ¿sabes qué? Esto no está mal. Porque el valor de la propiedad es 200 mil. Solo tenemos que acordarnos sobre el precio de esta propiedad. Yo puedo asumir un poco más de deuda. Va a ser un oro forzado. Pero a largo plazo se ha comprado un activo al 50% de su valor. Y probablemente con la plusvalía va a funcionar. Tenía dos obstáculos. El primero era convencer a mi padre de que no le estaba robando en vivo. Mis padres no entendían. Pero les decía, mira, hoy tienes deuda. Esta deuda yo la voy a absorber. Y como la voy a refinanciar, se va a reducir. Y ustedes el exceso se lo van a guardar. Esto lo van a usar en su cuenta. Y es para vivir. No les voy a pedir nada y que vivan. Y a mis hermanas, era el segundo reto. Ellas le estaban quitando una herencia potencial a largo plazo. Entonces, también les tenía que convencer de que no estaba haciendo esto como una manera de apropiarme de algo que era de ellos. Entonces, les dije, a ustedes también les voy a pagar una parte para que ustedes lo tengan. Pero al hacer esto, es como si la deuda de los padres, pues yo la asumo. Y ellos ya no tienen deuda. Ya nadie les puede echar. Soy el propietario de su casa. Entonces, yo veía siempre a mis padres con cierta edad. Decía, ¿quién va a rentar a negritos sin recursos si nosotros no pagamos? Entonces, era la segunda. Al hacer esto, ayuda a mi familia a entender el poder financiero, de la educación financiera. Una pregunta. ¿Pero tus padres te iban a pagar lo que pagaban? Ya no. Yo la compré y dije, ¿sabes qué? No me pagan renta. Se quedan en el depa sin renta, sin gasto. O sea, tú pagas la hipoteca. Yo pagué la hipoteca. Y esta hipoteca me costó 850 euros al mes. Después, a la tercera, ahora mi madre se tiene que mover a París porque yo vivo en el extranjero. Mi hermana mayor vive en el extranjero. Mi hermana menor vive en París. Mis padres están solos. Entonces, se sacrificaron para darnos a nosotros oportunidades y ya no tienen a nosotros cerca de casa. Entonces, hablando con mi hermana, le digo, ¿tú cuándo pagas de renta? Y mi hermana pagaba en este momento 1.500 euros. Y yo, mi renta era 850 euros, la casa de mis padres. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Voy a comprar un nuevo depa. Vamos a rentar la casa de los padres que yo compré. Y con esta renta y con una pequeña parte que ellos van a pagar esta vez, 400 euros, me van a pagar la renta completa casi de la tercera casa. Entonces, mis padres se convirtieron en inquilinos de mi tercera casa. Y se pagaba la diferencia con la renta de la segunda casa. Que eso les hubiera costado a ellos tres veces. O sea, le estabas financiando dos terceras partes de la renta. Tal cual. Y a la vez, yo les tenía más cerca, mi hermana más cerca de ellos. Yo me aseguraba de que creaba una tercera oportunidad de inversión. Y al mismo tiempo, me aseguraba de que nadie nunca podía desalojar a mis padres. Porque en París es peor aún. O sea, ese país es... Nadie va a rentar a inmigrantes. Entonces, en París decía, no hay manera de que les pueda acercar pagar esto. Entonces, lo mejor era financiarlo. Y en este momento ya tenía tres propiedades. ¿Y tú trabajas en Francia y en ese momento todavía? No, ya estaba en Estados Unidos en este momento. ¿Y cómo conseguiste crédito en Francia? Pues lo que pasa es que siempre mantuve buenas relaciones con los bancos. Y les explicaba mi situación y les explicaba todo y todo y todo. Hasta que un día llegué con mi banco y le dije, ¿sabes qué? Tengo 50 mil euros. Ayúdame a financiar esto. Guarda estos 50 mil euros en una cuenta secuestrada. Se llama Pignorado, creo, o algo así. No me acuerdo el nombre de la cuenta. Pero esencialmente el banco guarda este dinero como si fuera una aportación con una cuenta cerrada de inversión. Y me comprometí a llegar a poner 100 mil allá. Y entonces llegué con mis bonos, etcétera, a acumular 100 mil. Y al final dije al banco, me tienes que financiar 100% porque aporto este dinero. Pero realmente lo que quiero es un financiamiento total bajo. Y en este momento en Francia había mucha voluntad. Y como siempre tuve cuentas claras, el banco busco la manera de apoyarme. Que es una muy buena estrategia porque en últimas tú le das al banco la garantía del flujo tuyo. Y ellos además tienen la garantía hipotecaria de las otras. Entonces el gerente del banco, que si es una persona creativa, va a estar en muy buena posición. Porque tiene la garantía del inmueble más la garantía del cash para el pago de las cuotas. Si es que tienes problema con el flujo. Y como la segunda casa en la hipóteca entraba y se pagaba, en realidad él, con este mismo banco, las tres operaciones se hicieron. Entonces hacía circular el dinero entre las propiedades, pero realmente todo caía en la misma cuenta bancaria. Porque una de las cosas que yo he aprendido con el tiempo, y eso cuesta, como tú dices, tiempo y credibilidad, es trabajar con bancos pequeños. Yo en el área trabajo con bancos pequeños, que es el banco del pueblo, ¿cierto? Porque ellos son más negociantes, ¿cierto? Y son mucho más flexibles que un banco grande, donde es con un computador que uno está tomando decisiones. Tal cual, más pequeño, alguien que me conoce. Y yo no peleé por la tasa. En este momento la tasa no me importaba. No era tipo, me tienes que dar las mejores condiciones de la hipóteca. Lo que quería era resolver un problema. Dame lo que a ti te ayuda. Y una cosa, con lo de la tasa, si la renta paga la hipoteca a uno que le importa. Sí, es el negocio. Porque en últimas, sí, el banco se queda con su parte, pero me están pagando la propiedad y va a ser mía y se está valorizando. Y me están pagando los intereses. Es exactamente lo que pasó. Y entonces la siguiente vez, ya siendo emprendedor, empecé a ganar más dinero. Empecé a ganar bonos, a veces dividendos importantes. Y la siguiente dije, no, ahora tengo que generar cash flow con mis propiedades. Ya no había seguridad de la cash flow. Y entonces empecé a invertir en renta vacacional en España. De hecho, en dos rentas. Renta vacacional, renta a estudiantes. Como siempre, tienes que buscar, buscar, buscar y tuve suerte. Y lo que pasó fue que encontré un hostal, pero que había perdido la licencia de hostal en Barcelona. Y entonces era un departamento de 13 habitaciones que estaba abandonado, destrozado. Y yo en este momento, mi negocio era la renta de habitaciones en ciudades grandes como Barcelona, Londres, París, Nueva York, para como compartir departamento. Se llamaba Easy Roommates. Y entonces ya había hecho análisis que mostraba que una casa de tres habitaciones la podías rentar en tres partes y que la renta iba a ser superior al costo de una renta o una sola familia. Entonces hice mis cálculos y me di cuenta que esta propiedad tenía el potencial de generar un cash flow muy significativo. Y entonces, otra vez me peleé para ahorrar dinero de mis bonos. Deshablé con el banco, un banco español esta vez, y le dije, oye, soy residente americano, pero tengo recursos propios, tengo cuenta, tengo ahorro, etc. Voy a comprar y financié 30% de la propiedad. Y como la propiedad, como estaba destrozada, con el proyecto que les enseñé, me dijeron, si eres capaz de hacer esto, te la vamos a volver a tasar a un precio más alto. Me la tasaron 300 mil euros más que el valor de la propiedad cuando la compré. Y entonces me dijo, con esto ya pasas tú en el endeudamiento. Y hice esta propiedad, y esta propiedad se convirtió en una propiedad de alta generación de flujo de efecto. Y compraste la propiedad y la remodelaste y la refinanciaste, ¿sí? Sí, así es. Y cuando refinanciaste, sacaste la cuota inicial más lo que invertiste en la obra, ¿alcanzaste? Exactamente, tal cual. O sea, te salió cero sobre tu cash, no invertiste nada. No, en total, exactamente. Porque el banco te devolvió todo y tú terminaste con la propiedad, con una mina de oro, ¿cierto? Que eso yo lo he hecho varias veces también, que es realmente maravilloso. Invierte, refinancia, saca la plata, se llama rentabilidad infinita. Exacto, tal cual. De hecho, es esta vez que entendí el concepto de rentabilidad infinita. Y no la había entendido hasta que pude sacar mi dinero de esta propiedad, tal cual. Impresionante. Y entonces, con este banco quiero, después le dije, oye, como creo la relación como ahora, le dije, oye, pues, ¿qué te parece si hacemos otra? Y me ayudó a hacer una en España. Y en España me encontró él, para darte una idea, a veces es, yo lo llamo la lista cálida. Hablas con la gente de tus proyectos y de cierta manera, cuando ellos escuchan de algo que funciona, piensan en ti. Y entonces le dije, y un día me dices, es que conozco a alguien que vende una propiedad y el banco quiere trasladar la hipoteca. Lo que tradicionalmente no es un buen deal, porque quiere decir que hay en esta hipoteca no las mejores condiciones de mercado. Y tú, como estando en Estados Unidos con propiedades en Francia y ahora en España, ¿cómo manejabas eso? Tengo un amigo que es asesor inmobiliario, y cada vez que quiero hacer algo en mi raíz, él se lo habló y él me aconseja. Y él me ayudó mucho cuando estaba afuera a gestionar estas propiedades. Entonces me puso en contacto con asesores inmobiliarios locales buenos, de confianza, y ellos me ayudaron, entendieron mi necesidad y era buen negocio para ellos y cero dolor de cabeza para mí. Ahorita, por ejemplo, acaban de subir los intereses en Europa, ¿cierto? Entonces la gente, ah, entonces ya subieron las hipotecas. En este momento, en Europa, ¿crees que hay mejores o peores oportunidades que hace dos años para comprar bien en raíz? Para mí siempre hay buenas oportunidades. Exacto. Siempre hay. Siempre. Siempre hay más propiedades de las que uno puede comprar. Siempre. Y es horrible porque hay, para el inversionista, hay de los que ya no pueden pagar, pero también hay bancos que quieren encontrar gente que quiere invertir. Hay propietarios con las cuales puedes hacer financiamiento propio del propietario. Lo que falta a la gente a veces es un poco de creatividad y un poco de perseverancia. Pero oportunidades siempre hay. Siempre hay. Bueno. Y en ese momento, ¿podrías retirarte y vivir de tus ingresos pasivos de las bienes raíces? Sí. Espectacular. De hecho, hoy cuando hablo de mi definición de la libertad financiera, para mí es tener tiempo y dinero al mismo tiempo. ¿Ok? Y entonces, hoy trabajo duro para mi negocio. Es un emprendimiento. Es otra vez remar, pero me apasiona. Pero técnicamente podría decir, oye, ¿sabes qué? Me la tomo de una manera más tranquila y me concentro en vivir bien con mi familia y podría aprovechar el flujo generado por las propiedades o vender una propiedad que se ha apreciado mucho y con esto refinanciar lo que queda, estar tranquilo y solo disfrutar de mi vida. Y esto se hizo en un periodo de 15 años. Entonces, no es una carrera corta, es algo largo. Pero al final del día puede cambiar tu vida. En mi caso, yo digo, bienes raíces, ha cambiado mi vida. Espectacular. Bueno, hoy vamos a hablar unos minutos de tu negocio porque la empresa de Karin es espectacular y es pionera en México porque yo la conocí. Cuando él empezó con esa idea no había nadie. Cuéntanos un poquito de tu empresa, por favor. No, con mucho gusto. Néximo nace de la idea de que yo siento que todos deben de encontrar su lugar. Y para mí encontrar tu lugar a veces es encontrar tu casa, la colonia, la comunidad en la cual quieres estar. Pero muchas veces encontrar tu lugar a nivel personal es un poco encontrar tu propósito de vida, es saber que puedes ser tu persona auténtica. Y esto viene del hecho de que cuando yo crecí, mis padres que eran empleados, realmente no tenían libertad financiera y trabajaban para poner comida en la mesa y no realmente disfrutar. Cuando yo trabajé en Coca-Cola, tenía también este sentimiento de limitación. Y estoy bastante convencido de que la gente puede alcanzar su lugar o encontrar su lugar cuando es capaz de crear el dinero y quería que la gente pueda crear su propio negocio. Yo tuve mucha suerte de poder emprender al lado de gente que confió en mí y esto me ayudó a crear valor y patrimonio. Entonces, mi siguiente negocio quería que sea un vehículo para que la gente crea su negocio. Y en Bienes Raíces, desafortunadamente, hay muchos asesores que son empleados de la inmobiliaria, realmente, pero disfrazados, sin beneficios, sin prestaciones, con horarios, obligaciones. Entonces, creé un modelo, que es un poco como el Uber de Bienes Raíces, donde a través de una plataforma tecnológica de mucho acompañamiento, coaching, mucha capacitación y de una infraestructura de servicio, equipo legal, fiscal, contable, cualquier persona pueda crear su inmobiliaria. Y es una inmobiliaria que les da herramientas para operar, pero también una inmobiliaria que les ayuda a crear un fondo de comercio. Para que en algún momento, cuando decidan retirarse, que puedan vender su inmobiliaria. Para mí, el concepto de emprendimiento es capitalizar. Capitalizar quiere decir que en algún momento puedes vender. Compras una propiedad con la idea de que se aprecie y que la puedas vender. Pues lo mismo en tu negocio. Hoy, Neximo, son 1,200 asesores inmobiliarios en todo México. Tenemos muchos casos de éxito de personas que no sabían nada del sector inmobiliario y que han creado hoy un negocio familiar, serio, de muchos ingresos. Y que están totalmente libres porque trabajan para ellos mismos. Mira, yo tengo un amigo que tiene 1,500 millones de dólares en Bien Raíces. Y cuando yo le pregunté a él, ¿qué le recomendarías a un muchacho que está comenzando para crear su portafolio en Bien Raíces? Dijo, comience como agente de Bien Raíces. Realmente es algo que yo recomiendo. Y no es fácil ser agente de Bien Raíces y sobre todo en los mercados latinos que no tienen reglamentación, que son un poco salvajes desde el punto de vista legal. Pero eso también es una ventaja porque si uno es organizado puede tener muchísimas posibilidades. Te quiero decir, si vives en México, te recomiendo, primero por los valores que yo conozco en esta empresa desde que nació y de verdad que firmo mi cabeza de la integridad, de la calidez, de la transparencia, de lo que es Karen y del negocio que está haciendo eso. Segundo, es una oportunidad maravillosa porque como él lo mencionaba, muchas personas son explotadas como agente de Bien Raíces porque los tratan como empleados pero no ganan sueldo ni les garantizan sus comisiones. Si tiene una estructura que les va a dar presentación, les va a dar seguridad ante sus clientes como esto, que yo espero que crezcas a muchas partes y yo estoy dispuesto a ayudarte a que crezcas porque me parece que el concepto es fenomenal. Puede ayudar a muchísimas personas a hacer negocios con Bien Raíces. Y una comisión, ¿cuánto es la comisión en México? La comisión va del 5 al 12% dependiendo del Estado. Imagínate, si uno se gana el 5%, vamos a decir que la comparte con el agente, el vendedor, y se gana el 2,5% en una propiedad de 50 mil dólares. Se gana mil dólares, mil doscientos dólares. Si yo vendo una propiedad al mes, me puedo comprar como en mi libro una propiedad al año, ¿cierto? Por eso la comisión promedia para darte una idea es de 150 mil pesos, lo que son 7 mil 500 dólares. Entonces, quiere decir que puedes ganar a la mitad 3 mil 750. Esto es más que el sueldo promedio de la clase media alta de México. Y en tu tiempo, ahora, ustedes también le dan capacitación a las personas. De cual, de hecho, nuestro modelo se diferencia de los demás por la importancia de desarrollarte a ti como emprendedor. Creo que como emprendedor entiendes que si tú no creces, el negocio no crece. Entonces, nos capacitamos mucho. No, espectacular. Bueno, vamos a hacer un podcast. Me comprometo y te pido el favor de que te comprometas de que lo hagamos porque vamos a hablar de cómo crear una agencia virtual con todas esas recursos espectaculares. Entonces, dinos un poquito cómo la encuentras. Dinos el nombre de la empresa. Lo más sencillo es ir a la página de Néximo y van a encontrar un apartado que dice Únete. Ahí van a encontrar toda la información. Me pueden contactar en Instagram Karim Néximo. Es muy sencillo. Lo vamos a mandar un correo a info arroba Néximo punto MX. Ok. Una pregunta porque como tenemos tantas personas de tantos países, si alguien se quiere unir a la plataforma pero no es de México, ¿aprendería, le serviría o es muy... Yo creo que es complicado porque nosotros nos enfocamos mucho allá. Tenemos un socio que opera en Francia, España, Italia, Alemania y Portugal. Entonces, para esos países, sí. Si alguien está interesado en desarrollar Néximo en otros países, pues que me hable y podemos platicar de ello. Pero primeramente, hoy operamos en México y nuestra intención, hoy somos 1.200, tenemos la ambición de poder llegar a tener 7.000 asesores en nuestra red en los próximos años. Entonces, todavía hay mucho trabajo por hacer. Bueno, genial. Bueno, mi querido Karim, ¿qué le dirías tú a un muchacho o una muchacha o una persona que se siente ahorita pobre, discriminado, miserable, con 20.000 problemas y que, ay, que yo no puedo porque él puede decir eso porque él ha viajado y él tiene tanto... ¿qué le dirías a esa persona? Yo intentaría ser empático en el sentido de que he pasado por momentos donde te puedes sentir muy triste de tu situación y muy envidioso de los demás. Pero al mismo tiempo, le diría, más que nunca hay oportunidades. Puede parecer que haya más competencia que es todo más difícil, pero al contrario, más que nunca hay oportunidades hoy. y mucha gente no tiene tiempo pero tiene el dinero. Entonces, si tú tienes energía, tú tienes voluntad, ganas, puedes servir a alguien para poder crecer. Dos, hay que ser proactivo, hay que definir bien tu proyecto de vida y aceptar tu realidad actual y dibujar un camino hacia tu ambición y luego aceptar que esto es un trabajo diario de pequeñas acciones que al final del día van a hacer una diferencia importante. Pero yo no estaría victimizándome, estaría pensando en que puedo crear las condiciones del éxito para mí que estoy en control de mi estrategia y de mis acciones. Con esta filosofía, yo creo que si no lo ves, si no esperas un resultado inmediato pero te das la oportunidad de construir, seis meses después miras hacia atrás y te das cuenta que el panorama ha cambiado. Un año después te das cuenta que es totalmente distinto. Cinco años después ni te puedes creer qué ha pasado en tu vida. Sí te puedes creer. Bueno, muchas gracias Karim y a ti que estás viendo esto de verdad quiero mostrarte cómo no hay ninguna circunstancia que sea en contra tuya a menos que tú lo decidas. Como puedes decidir llenarte de rabia o de resentimiento o de dolor o de miedo, todos hemos estado ahí. Puedes en cualquier momento hacer el cambio y decidir que todo lo que llamas desventaja lo vas a convertir en fuerza para lograr lo que quieres. porque recuerda tienes todo lo que necesitas para lograr lo que tú quieres lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.